...y que empiece a sonar el tiple entonces de Guillermo, ya está Guillermo, tiplero, tiplista oficial de este festival, rey de reyes de la troga. ...comiendo con el tiple en nuestro favor. Muchísimas gracias, amigos, iniciamos la ronda mundial, el festival rey de reyes de la troga, y decimos, en esta ronda mundial, ya nos llevarán chisteras, y por eso les decimos, ¡Truaga! ¡Truaga! ¡Truaga, acompañada! ...con minis y cuipucheros, pero yo pido un aplauso para los otros compañeros. ... 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 Pero es que el idioma tiene puntos, tildes y hasta comas No diga cosas mañés y respétame el idioma No digo cosas mañés, más mi trova se engalana Pues me falta la experiencia, pero a mí me sobran ganas Pero tiene que aprender para que su mente se abra Todavía manejar la magia de la palabra Esto parece mentiras, pa' que la radio lo irradio Antes lo aplaudían todos y ya no lo aplaude nadie Me gusta la situación que se da en el festival De primero, de segundo, mi familia quiere igual Pero eso no fue lo mismo que me diflar a pucheras Pues decía que no rimaba, sino que daba de primero De pronto quedó primero, mi estimado Aldo Julián Lo que pasa es que hoy no vino mi club de fans Yo veo que esto cada vez es solo formalidad Pero para mí es un sueño que se me hizo realidad Que comience aquí Germán Que le responda a Cuchero Que toda la gente grite ¡Tran,ran,ran,ran,ran! Vamos a ver a Cuchero Como lo va con Germán Después de aquella planchada que le pegó alto Julián Pero no se burle tanto No caiga en el desnivel Y recuerde que ahorita a usted le toca con él Si a mí me toca con él No me haces tocar a la lloro Que yo puedo hacer segundo Pero hasta ya soy tercer De pronto no soy tercero, yo soy César Betancourt Tengo el alma de Raps Armstrong cinco veces en un tour Has ganado cuatro veces, estoy muy equivocado Y conmigo que son cuatro, hoy estamos empataos Hoy estamos empataos y se envela toda la tinta Porque con André Julián nos quedó dura la tinta Creo que son cinco veces que has probado la gloria Con esa planchada de Aldo Foto borró la memoria Y si gana Aldo Julián yo tendría la gallardía También de reconocer que hoy no ha sido mi día Yo no puedo hablar de razón porque usted es inteligente Pero aquí manda el jurado, el aplauso de la gente La gente puede aplaudir, no me enveles al caber Pues yo también he tenido sensatos para perder Y a mí tampoco me importa si fuera a perder aquí Porque la gente me admira y es mi mamín y se cuento A mí me gusta venir a ser mis pruebas maestras Quedar bien conmigo mismo, los triunfos son cosas extras Y lo mismo a mí me pasa, más le pongo derrotera No necesito ganar pa' que la gente me quiera Si la gente no hace barra, eso a mí no me apabulla Yo ya estoy muy crecidito pa' que me asuste la bulla Está muy equivocada, mi estimado trae el dolor El aplauso de la gente siempre genera calor Siempre genera calor Es lo que yo estoy diciendo Es que a usted quien me dijo que no me están aplaudiendo Lo que está diciendo César Es una trola de inicia Que me voy a ganar El aplauso de la estrecia A ver, señor, la campana Sí, señor, Montoya Sí, señor, aquí está el escenario ¿Quién comienza, Julio Mejar Ratonieros? ¿Quién comienza la trova? Bueno, seguimos en el escenario de Interregio de la trova Y vamos a ver Porque esto aquí es una pelea de gallos Gallos de pelea Esto es pelea de gallos Esto es aquí un gran pebre ¡Aleviso de Gritura! ¡Tru! 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 Vengo a trovar No quiero que nadie sirve, ni a Germán, ni a Puchero, porque ellos dos son dos reyes y además dos caballeros. Y además dos caballeros que si les toca perder, solo quitan el sombrero y no pueden reconocer. Lo reconocen con gusto, por una buena razón, porque ellos mismos pedían que hubiera renovación. Es el pensamiento mío, y con un amor profundo, el que no hizo nada, no pasó por este mundo. Mientras exista esta gente, y esta tierra montañera, esa es la mejor contada, que la prueba no se muera. La prueba no morirá, porque se gana un espacio, y hoy lleno aquí esta carta, como llena la de Palacio. Hoy se pueden ir dos reyes, y otro más ha de llegar, mas la prueba continúa ahí en el mismo lugar. La prueba es la institución, que en Antioquia no fracasa, que siga con la función, porque las personas pasan. Por la prueba hay un amor, que yo tengo muy profundo, porque es que eso no lo tienen en otra parte del mundo. El atrapa en todo el mundo, no tienen los trabajadores, que llenan algún atrapado en la fe de la relación. Y por eso es que a mí, ya no se me hace extraño, que el rey de reyes se llene, lo mismo así cada año. Si viene toda esta gente, hablarte como te quiero, ahí puedo faltar el mal, y lo tanto impusieras. Aquí vienen los tres reyes, lo mejor del retontismo, y yo tengo que ganar, hoy perdernos da lo mismo. Hoy perdernos da lo mismo, porque es la prueba que enseña, que eso corre por la sangre, con alegría antioqueña. Bueno, el tema para Germán Darío Carvajal y para César Augusto de Cancún Pucheros, el tema es, no dejar nada empezado. Ese es el tema, no dejar nada empezado. ¿Listo? ¿Lo entendieron bien? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, quedó claro, no dejar nada empezado. ¿No tiene la prueba preparada entonces? Bueno, entonces vamos a ver, no dejar nada empezado es el tema. Maestro Puerta, por favor, arranque. Las cosas hay que terminarlas. Eso lo digo ligero. Y a los reyes de la prueba, todo, todo, compañero. Dejar vainas empezadas es un problema feroz, para mí que siempre sigo eyaculador precoz. Hoy voy a dejar a César, totalmente eliminado, pero esta noche no quiero dejarles nada empezado. Dice Germán que empezado, no quiero dejar a mí, y empezado lo dejará, ando a mí ni si fui. Tengo una hija que es Mariana, y quiero el otro apelado. A mi señora no quiero dejarle nada empezado. La revolución de Uribe, ya se fragua en el Estado. El no será otra pastrana que dejó todo empezado. Ese Fernando de Londoño, el todito se ha empatado, porque lo en este país no quiere nada empezar. Don Víctor Aristizábal, en Brasil tanto ha goleado, pero con la selección no deja todo empezado. Maturán hace mejor, y quiere seguir mejor, cuando quiere dirigir deja todo empezado. Michael Jackson era negro, y media piel se ha cambiado, le quedan las patas blancas, ese es un negro empezado. Atri, ya que es responsable, dicen discusión en palmada, porque lo que tiene abajo no deja nada empezado. Se mantiene haciendo tiros, pero a nadie ha matado, o sea que es pura bulla, deja el crimen empezado. Se fue el alcalde Luis Torres, porque resultó silbado, sería que para la gente si dejó todo empezado. Pablo Andrea Betancur, que es un tremendo tarrado, un día bailó conmigo, pero me dejó empezado. Yo no creo que es verdad, yo creo que es algo soñado, usted empezó a masturbarse, pero se quedó empezado. Y qué opina de Shakira, a mí me ha decepcionado, hice con un argentino que es un huevo no empezado. Maldiega, tibá de Juanes, que hasta la cima ha llegado, cuando es un paizado, raco, no deja nada empezar. Y el tema es, mucha atención al tema, el tema para los trovadores es, ¡ay qué orgulloso me siento! ¡Ay qué orgulloso me siento, suena el pibla maestra! ¡Ay qué orgulloso me siento, de ser paisa y montañera, y de gritar con orgullo, ¡dueve! ¡Dueve compañera! ¡Ay qué orgulloso me siento, de ser paisa y montañera, y de ser paisa y montañera, y de ser paisa y montañera, y de ser paisa y montañera. ¡Ay, qué orgulloso me siento de trabajar con empeño! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen antioqueño! ¡El aplauso para la artista es el mejor aliciente! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que me aplauda la gente! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que el que yo no va ni aquí hoy siguen reconociendo y hagan a mi mixto ¡Tenemos un presidente de rato para trabajar! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que con poquito apoyo ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que se ha desahogado! ¡Ay, qué orgulloso me siento de que este pueblo tan querido ¡Aldo Juliano Campo y César Agusta de Tarcopos y Chegos! ¡Tema impuesto! Y va usted por el tema ¡Ya lo tengo, señor! ¡Inicia Aldo Juliano Campo! ¡Y el tema es Más vale tarde que nunca! ¡Ese es el tema! ¡Más vale tarde que nunca! ¡Ser un rey! ¡Ser el primero! Llevo doce años drogando y pa' mucho soy extraño, mal vale tarde que nunca porque si ganó este año. Y sepa que a mí esa vaina no me afecta la autoestima y sinceramente siento que cayó el peso de encima. Eso mismo dijo el rojo de la tierra montañera, mal vale tarde que nunca pues ya justo la tercera. Pero vendieron a mao y su historia quedó fronca, yo pienso que pa' la copa más valió tarde que nunca. Y se acaba la guerrilla y no huevonea más, más vale tarde que nunca pero que llegue la paz. Yo quisiera ver un día en que salga el crucifijo y que cuelgue las huevas a jojo y a tiros fijos. Fueron cuatro años eternos pa' la patria colombiana, más valió tarde que nunca pero que acabó Pastrana. Fueron cuatro años eternos pa' la patria colombiana, no huevonea más, más valió tarde que nunca pues ya justo la tercera. Y se va a rehabilitar dando a la veinte años y se va a entregar ahora el señor Carlos Castaño. Si se va a entregar Castaño, yo no sé si él es capaz, más vale tarde que nunca si es por el bien de la paz. Tantos malos presidentes, unos malos inclusive, más vale tarde que nunca por fin llegó el gran Oribe. Más vale tarde que nunca, tiene toda la razón y pa' que siga la ñapa va a tener reelección. En el cielo ya querían la sonora matancera, más valió tarde que nunca, ya murió la guarachera. Más valió tarde que nunca, pero por su calidad seguirán los corazones por toda la eternidad. Desde que se ha muerto Celia, en el cielo hay una luz. Más valió tarde que nunca, es la estrella de Celia Cruz. Chorbus es el presidente de los Estados Unidos. Más valió tarde que nunca, que atacan esos bandidos. Chorbus era un dictador, dejó muchas vidas truncas, pero por fin lo sacaron, más valió tarde que nunca. El jurado calificador, y ellos nos van a decir en contados minutos cuál es el nuevo rey, el nombre del nuevo rey. Y yo los invito, a nombre del Mosco Espectáculos, para que nos quedemos, porque lo que viene ya es la rumba, el baile de coronación del nuevo rey de Reyes de la Trova. Pero yo quiero también, Oscar, antes o mientras se organiza la orquesta, solicitarle a toda la gente que nos acompaña hoy. Vamos más adelantico a conocer cuál será el nuevo rey de Reyes de la Trova. Pero yo creo que los 11 participantes lo han entregado todo, han sido de verdad trovadores muy importantes y que han tenido gran altura. Entonces, para los 11, por favor, regalémosle un fuerte aplauso, se lo merecen los 11 trabajadores participantes. Hoy vamos a seguir llamando para hacer el Festival Rey de Reyes de la Trova, acta del jurado. Vamos a ver quién le entrega, entonces, el príncipe del Festival Rey de Reyes de la Trova 2003. Mosco, Mosco, viene, ven, 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 Mosco, Mosco, a ver, por favor, vamos a entregar la placa del príncipe, por favor. Mucha atención, príncipe, príncipe del Festival Rey de Reyes de la Trova. La placa dice, primero le damos la placa, le damos la placa, dice al tercer lugar, Festival Rey de Reyes de la Trova, felicitaciones, agosto primero de 2003, salud, vida. Y el acreedor de esta placa es César Augusto Betancourt Pucheras, príncipe del Rey de Reyes de la Trova. Y ahora, señoras y señores, Virrey, Oscar, cuando digamos el Virrey, lógicamente van a saber, aquí está entonces, Virrey, de este Rey de Reyes de la Trova 2003. Virrey, Rey de Reyes de la Trova. Entrega, venga, aquí está la placa, al segundo lugar, Festival Rey de Reyes de la Trova, felicitaciones, agosto primero de 2003, salud, viva. Entrega el doctor Juan Carlos López. Y el Virrey es Germán Darío Carvajal y Nisigüí. Rey de la Trova, Alba Julián Ocampa. Hace, entrega el trofeo, don Gabriel Montoya. Espera un momentito que lo están entregando, bueno, listo. Aquí dice, la placa dice, vamos a leer la placa para el ganador. Al ganador, Festival Rey de Reyes de la Trova, felicitaciones, agosto primero de 2003. El de Julián Ocampo Nuevo, Rey de Reyes de la Trova. Patrocinado por Calzado Montoya. Aquí está la placa, entrega. Nuevo Rey de Reyes de la Trova, Oscar. Señoras y señores, a nombre de Mosco, espectáculos. En esta noche hemos elegido al nuevo Rey de Reyes de la Trova. A ver, un grito y un grito y un aplauso para el nuevo Rey, Alba Julián Ocampa. ¡Gracias! Sácame el micrófono, Oscar. Bueno, entonces, a ver, a ver. En trova, en trova se va a el nuevo Rey de Reyes de la Trova, Alba Julián Ocampo. Mil gracias al patrocinio, que he descansado Montoya, pero todo es para ustedes, para la gente que me apoya. Gracias. ¡Gracias! Gracias.